Hace unas semanas, el Congreso de Colima aprobó la reforma que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo. Hasta el momento, 5 de los 10 municipios ya dieron luz verde a estos enlaces. El pasado 27 de febrero se celebró la primera boda entre personas del mismo sexo en Colima. Se realizó en el municipio de Cuauhtémoc, gobernado por el PRD. Todos los derechos inherentes a cualquier matrimonio. Para las autoridades municipales es un derecho de igualdad que contempla la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. La primera pareja en contraer matrimonio fueron dos varones jóvenes empresarios que radican en la ciudad de Colima. Lo que queríamos más bien eran los beneficios como mexicanos y como individuos. El seguro social, el imponavit, pensiones y todo lo que viene. Eso es por lo que lo hicimos legalmente. A partir de esta fecha, el registro civil del Ayuntamiento de Cuauhtémoc ha celebrado 25 bodas entre personas del mismo sexo. Cuatro parejas del sexo masculino y el resto mujeres. Las opiniones son diversas. Lo normal y lo natural es que el hombre y la mujer son fecundos, no el mismo sexo. Desde el aspecto natural, desde el aspecto de la fe cristiana, esto es incompatible. A favor, porque yo creo que todos tenemos derecho a amar a la persona que queramos, sea no del mismo sexo. A finales del mes de junio, los diputados locales de los partidos PRI y PAN presentaron una propuesta para establecer la figura de enlaces conyugales. Dicha iniciativa fue aprobada, aunque con el voto en contra de los diputados del PRD. Los impulsores de las uniones gay consideran a los enlaces conyugales un acto discriminatorio, porque esta figura no existe en la Constitución del Estado, que solo reconoce el matrimonio civil. A mí me preocupa que se esté creando una figura jurídica que ahora va a convertir en medianamente legal un acto de discriminación, que no te va a dar los mismos derechos. Una vez aprobada la reforma, el artículo 147 de la Constitución de Colima, solo cinco municipios le dieron el sí a los enlaces conyugales. Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán y Armería. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.